... ... ... Esta es la versión primitiva del Darth Vader que tenía el casco cuadrado todavía era la versión 60 y en lugar de triangular la boca la tenía cuadrada porque era la versión de los 60's de hecho en los 60's le ponían antenas a todo lo que era extraterrestre los Darth Vader tenían antenas ay, en realidad está malo y las antenas para que se vieran extraterrestres tenían bolitas de hielo de coche pero los tiene ok también los ojos de Darth Vader como eran los 60's eran tanto y redondos como de mantis y pues si ya era una mantis le hacíamos manos de mantis jajaja era Darth Vader era Darth Vader por el tiempo Darth Vader la escalera era una mantis gorda era la luz que tenía por la otra llegaba a luz yo soy Winnie Pooh Luke Skywalker Winnie Pooh Skywalker yo soy Darth Manti y tengo un sable de la luz y estoy dispuesto a mirarlo no, papá ¿por qué me picas la cara? porque hay tu padre con mi brazo volador me picaré jajaja 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 ¿le puedes saber qué haces? esto es privado ¿cómo que es privado? ¿cómo que es privado? lo estoy haciendo público, mira, mira como lo tienes jajajaja 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 si y yo inundé Santa Catarina, mira jajajaja ese es tu tío Juan que vivía en Santa Catarina jajajaja jajajaja adiós, recuerden, como el losito de... como lloré como el gansito marinela, recuérdeme jajajaja 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 y también te engraparé tu nariz jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja no acabarte la cena cuando le dio de comer jajajajaja 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 mira, te quedo bien jajajajajaja Considera que la sesiona y todo, después haciéndolo unánima ¿si no te gusta? te la quitaré como la otra jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja sí, sí este el fin de la tragedia de también jajajajaja jaja jajajajaja El aficionado número uno Y los niños de... A Gabriel dándole una saqueda de reglas Cada quien juega como puede Mira que se hacen de la vista guapa ¿Te va? Si quieres te puedo hacer una amenaza de la AFI Pero me está moreno ¿Quién no? Este era el narco tuercas y este era el primo del narco tuercas ¿Quién era el narco narco? Y esta la... ¿Y por qué aquí? ¡Escúmate! Ok, esta es una estrategia en la que se aportan los narcos para... ¡Esta es ronda, quítate de la patada! Entonces primero llegan los AFIs Pero esto falta todo ¿Cómo fue? Un buen narco ¿Y eso le tienes a delirio? De hecho... Era un AFI de élite que le decían al santo ¿Dónde llegaron? ¿Dónde están los narcos? Ahí está ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya no se puede levantar! ¡No se puede levantar! ¡Volita! 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 ¿ monte salen? ¿Quién está Roldán? ¿Cómo? ¿Quién está Roldán? Roldán, quítate ¡Yá! ¡Yá! Ahí la tenemos que dar No logramos, no logramos, atapamos al narco, el peligroso narco, está preguntado, es el líder peligroso de la banda de narcotropicantes, el peluche, el peluche, oye y para resultar que ahí uno estaba peluche, no se resista, no se resista, mira era, 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 era un, era, se están atacando por la espalda, sus compadres, es que lo del narco siempre cuando tratas uno hay réplica, se reacomode el narco, y ahí andan detrás de ese, oh, oh, ese fue el hico, ah pues es que le pongo le quería dar con la parte igual ay 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 le quería dar con la parte igual eeeeh por eso me arropa a el por que a mi? por que mas le pegaste a ti? tu no le pegues mejor cuéntatelo a ti y cuéntales a los niños quienes son los personajes que vas a ver a ella ay soldan ah grabé el maltrato infantil si por último y sobre todo por el que ella del maltrato infantil ay mira eso hay ni gaga hay ni gaga hay ni gaga hay ni gaga no